Hola, amigas, amigos, hermanas y hermanos. Estoy aquí con la gente de OVM Radio, OVM TV. Mi nombre es Michelle Gustache, pastor, orador, salmista, y estoy con nuestra hermana, la pastora Elaine, quien me ha invitado a este programa tan especial. Les quiero invitar a que nos acompañen pronto. Los esperamos el próximo lunes a las ocho de la noche, aquí en tu emisora favorita, OVM Radio. No se lo pierda. No se lo pierda.